muy buenas amigos amigas que tal estáis espero que bien porque tengo una nueva noticia xbox one s baja de precio por tiempo por tiempo limitado estará hasta el 16 de diciembre la oferta con lo cual tenéis que correr mucho para poder adquirirla son cuatro días lo que tenemos nada más xbox one s tenemos varios packs donde vienen incluidos varios juegos os lo pongo en pantalla vale pero bueno podéis encontrar la típica xbox one con minecraft de 500 gigas la s vale y bueno pues tiene 50 euros de descuento también tenéis el fifa 17 también estoy viendo aquí que tenéis el giro world 4 que también tiene una rebajilla también tenemos rebajado la xbox one s con battlefield 1 bueno hay una serie de rebajas de 50 euros más o menos en todas no más o menos no en todas así que son 50 euros que os ahorráis si queréis adquirir esta consola daros mucha prisa no queda tiempo son cuatro días ya sabéis que entre que pensáis que no pensáis pasan los cuatro días y a tomar por culo la oferta y bueno si lo que queréis hacer es un regalo simpático pues también tenéis como opción o bueno pues está esta maravillosa consola xbox one s que ya sabéis que reproduce 4g que además tiene hdr y que es bastante completita y es pequeñita muy acogedora así que bueno os animo a que os echéis un vistazo sobre todo muy atentos porque es en microsoft store no es una tienda ni en nada por el estilo físico tenéis que meteros en microsoft store y verlo ahí vale ahí están las ofertas dicho esto amigos amigas un saludito leyes suscribirse espero que la información os haya servido de algo y si nos sirve también ya sabéis que los likes y las suscripciones ayudan mucho 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 y nos vemos en la siguiente a la siguiente con dios